Semillas nativas y criollas, patrimonio biocultural. Con maíz tragénico en el país y eso también hace parte de las amenazas que tienen los agricultores. Entonces no hay un derecho a tener, por ejemplo, semillas libres de contaminación con cultivos tragénicos. Básicamente lo que vienen, los derechos que vienen defendiendo estas comunidades tienen que ver con esa posibilidad de tener sus propias semillas, conservarlas, cultivarlas en sus tierras, intercambiarlas con sus comunidades, poder promover una producción alternativa, de agricultura alternativa, agroecológica, libre de agroquímicos, libre de tragénicos. Nosotros, como parte de un proceso que también trabajamos a nivel internacional, parte de lo que estamos proponiendo es que las semillas se declaren como patrimonio de las comunidades al servicio de los pueblos. Para recuperar e incrementar las semillas nativas y criollas, productores agroecológicos le contaron a Vistazo Agropecuario cómo están trabajando para sacar adelante esta tarea. Nuestro proyecto inició como Asociación de Mujeres Microempresarias de Tenjo y en este momento estamos trabajando como Alianza Camino Verde, un proyecto donde el único requisito para pertenecer al grupo es ser productor agroecológico, es decir, sin agroquímicos, con agua limpia y garantizar que el producto sea totalmente inocuo al consumidor. Estamos direccionando el proyecto a recuperar muchas costumbres ancestrales, obviamente huiscas, buscar algunas semillas, mirar cómo recuperamos una papa nativa, cómo recuperamos la quinoa, que la quinoa nos ha ido muy bien en el proceso de recuperación, cómo recuperamos el consumo del yacón, la variedad de fríjoles, hay infinidad de variedades de fríjoles y estamos sembrando en la mayoría de todas las huertas esos fríjoles que ya están en extinción, también el maíz y también en algunas huertas estamos buscando hacer el tema de los pagamentos y otras cosas más espirituales, muiscas, que me parece bellísimo y que hemos venido investigando y nos ha venido llegando información a través del tiempo. Las semillas se conservan en comunidad y se intercambian al igual que los saberes. Es muy bonito el ejercicio que hemos hecho en estos tiempos, más que todo y es lo que hacíamos antes, la economía del regalo. Yo me acuerdo que mi abuelo sacaba trigo, mi abuela le llevaba al vecino y él le llevaba las mazorcas que sacaba y el otro le llevaba las papas y siempre había abundancia porque todo era un compartir. Entonces nosotros seguimos trabajando mucho, a partir de las semillas, manejamos un pequeño banco de semillas donde compartimos semillas nativas y provequeamos y la idea es eso, fortalecer esos vínculos. Yo creo mucho en lo local, si no nos unimos nosotros y si no trabajamos en unión, pues es muy difícil. Realmente el tema individual yo creo que ya está pasando a un segundo plano y estamos entendiendo que la cosa es en comunidad y todo. Aquí tenemos no solo una sola variedad de maíz, sino que tenemos múltiples variedades, entonces además de pronto el amarillo y el blanco, también hemos tratado de propagar variedades nativas, entonces maíces rojos, morados, negros, porque digamos, uno de los principios de la agroecología es la variabilidad. También es articularnos con personas que son guardianes de semillas, divulgadores de otras especies propias de aquí del altiplán. Aquí por ejemplo podemos ver una papa que parece papa criolla, pero es roja. Nos tocó irnos hasta una vereda, alejada y sí de la sociedad, que queda en la punta de la montaña, donde logramos encontrar estas papas que son nativas. Nos las regalaron, nos dieron más o menos una manotadita de cada una. En este momento estamos resembrando, no estamos consumiendo este producto, porque lo que queremos es conservar la semilla, es lo más importante para nosotros. La idea es recuperar de alguna forma, no solo las prácticas agrícolas antiguas, sin químicos, sino también recuperar nuestros alimentos y darle ese valor agregado a nosotros, a nuestra cultura, a nuestros hijos, que mañana sepan que de verdad lo que hay acá pues son cosas que valen mucho, que debemos apreciar. AgroSavia cuenta con un banco de conservación de semillas asexual, cuyo principal objetivo es conservar, mejorar y propagar semillas y proveer de material vegetal con calidad fitosanitaria a investigadores y agricultores del país. Nosotros tenemos semillas desde hace 45, 46 años, que en su momento eran unas variedades súper buenas, ahora llamamos entre comillas obsoletas, pero tienen unos atributos de interés que aún los agricultores las demandan. Entonces nosotros tenemos esas semillas y tenemos la potestad de entregarle nuevamente las semillas para que vuelvan el proceso de multiplicación y se asemillen, que tengan su semilla para seguir el proceso productivo de esa especie. ¿Qué más que la papa, que es uno de los alimentos fundamentales de la canasta familiar y de nuestra dieta? En el banco de germoplasma conservamos la colección colombiana de papa conformada por diferentes variedades, especies y es allí donde nosotros garantizamos que no se vayan a perder y que puedan ser utilizadas por toda la nación colombiana. Tenemos gran cantidad de papas nativas de todos los departamentos, es una colección que se ha venido formando a través de colectas desde el año 1936 y que a partir de su creación y su desarrollo y los procesos de investigación, de caracterización y de conocimiento de la variabilidad genética de papa, se han venido desarrollando múltiples variedades importantes a nivel comercial en el país. Las semillas deben ser consideradas un bien común, un derecho, un patrimonio de las comunidades.